Aplausos Muy buenas tardes con todos ¿Cómo estamos? Bien Bien, antes de empezar la exposición Quiero hacer una pequeña aclaración No voy a cerrar la fe Ok La vamos A fortalecer Y no puedo cerrarla porque yo fui uno de los que Le encargó el ingeniero Malú Que conforme Liche Y que Forme un instituto de humanidades Bastante fuerte, mal poder pensar En cerrar la fe Así que esos rumores por favor No los tomen en consideración El plan El plan que voy a exponer Brevemente Tiene varias aristas La primera arista es La parte institucional Dentro del plan Planteamos Fortalecer el prestigio de la ESPOL En el contexto global Planteamos también Lograr acuerdos con universidades En el reconocido prestigio de la ESPOL Alrededor del mundo Afianzar los valores institucionales Este es un tema extremadamente importante Para nosotros Obtener los recursos necesarios Para completar y operar El parque del conocimiento Palcón Vamos a plantear Una nueva estructura Una nueva estructura Del palcón Que no esté tan aislada Del sector productivo O tan aislada del Estado Mantener relaciones Con proyección de cooperación Y asociación con el gobierno central Somos una institución del Estado Y debemos tender puentes Indudablemente Hacia el Estado Hacia el gobierno central Efectuar la acreditación universitaria Internacional y nacional de calidad Parte importante De la temática Especialmente cuando El próximo año Por un lado Las cinco ingenierías Van a estar involucradas En el proceso de acreditación ABET Y por otro lado El CEAS El Consejo de Evaluación y Acreditación Va a empezar las evaluaciones De todas las carreras En todas las universidades Y esto quiere decir Que las carreras De la Politécnica Todas y cada una de ellas Deberán ser evaluadas Y deberán ser acreditadas Y no podemos esperar Menos que todas Absolutamente todas Estén en categoría Y esto quiere decir Que tenemos que repotenciar Los laboratorios Esto quiere decir Que tenemos que actualizar Los laboratorios Esto quiere decir Que necesitamos Más ayudantías académicas Porque las ayudantías académicas Son Las que son El soporte Para los profesores Y es el soporte Para ustedes Los estudiantes Para levantar Los estándares Entonces Tenemos que trabajar Fuertemente Tenemos que trabajar Fuertemente En todos estos temas Con la finalidad De que la institución Fuera lograr Una acreditación De categoría Que es lo que debemos esperar Valorar La calidad De la enseñanza Mejorar Mejorar La calidad Mejorar La calidad De la enseñanza Y de aprendizaje Para situar El soporte Como una de las mejores Universidades De América Latina De acuerdo A rankings adecuados Y cuando Hay rankings adecuados Pues Yo creo que Un poquito Exageramos El tema De los rankings Tenemos el ranking Verde Tenemos el ranking Azul Tenemos el ranking Etcétera Etcétera Tenemos que buscar Ranking Adecuado Ranking Que esté de acuerdo Con lo que estamos Haciendo en América Latina Ranking Que esté de acuerdo No solamente Por estar en una posición Sino que Ranking Que nos sirva Básicamente Para mejorar La calidad Nuestra No para decir Que estamos En un puesto tal Sino para saber Para saber En qué estamos fallando Y poder mejorar Todo nuestro proceso Educativo En lo referente A la adolescencia Del grado Y posgrado Vamos a consolidar Las carreras Del grado De la institución Este es un tema Importante ¿Qué quiere decir Consolidar las carreras Del grado De la institución? Por un lado El Estado O el gobierno Está planteando De que las carreras Que tenemos Son demasiado largas ¿Ya? Y los planteamientos Pues Básicamente Son carreras De cuatro años Cuatro años Y medio Y esto obviamente Esto obviamente Implica La reducción Del número De créditos E implica La reducción Del número De horas De contacto Entre el profesor Y los estudiantes No es lógico Que todavía Tengamos Treinta horas De clase A la semana Si ustedes Sacan la cuenta Treinta horas De clase A la semana Más Transporte Cuánto Cuánto se demora En transporte Especialmente Si lo toman En la piscina olímpica Una hora Hora de ida Hora de venida Dos horas Por cinco Diez horas Las treinta Hora de clase De veinticinco A treinta horas De clase Son cuarenta horas Comer Una hora más Cuarenta y cinco horas ¿En qué momento Estudio? ¿En cuánto tiempo De comer? Estándares internacionales De estudio Es Dos horas De estudio Por cada hora De clase Nuestros estándares No son esos Nuestros estándares Llegarán Poniéndose la mano En el pecho A media hora De estudio Por cada hora De clase ¿No la? Por cada hora De contactos Y eso indudablemente No es culpa De ustedes Es culpa Del sistema Entonces En vez de tener Treinta horas Tengamos diecisiete horas Como hay en otras Pautas Diecisiete horas Y dediquemos Más tiempo En el estudio A proyectos Al tema Extracurricular Que es extremadamente Importante Al tema De los clubs Al tema Al tema De otro tipo De actividades Que en el momento Que ustedes Quieren aplicar Para maestrías Es lo que Le va a servir No solamente El récord académico Sino pues Indudablemente Lo que le va a servir También Son todas Estas actividades Extracurriculares Entonces hay que Replantearse Este asunto Y nuestro planteamiento Es reducir Las carreras A cuatro años Y medio Y ya hablaremos Más adelante Pero también Parte de esto Y lo voy a repartir Después Repartir después Maestrías Serias Maestrías Cuando yo hablo De maestrías serias Estoy hablando De maestrías A tiempo completo Que dure De año y medio A dos años Como en otras PAP Nosotros tenemos Que Nuestras carreras De grado O de tercer nivel Son carreras Son carreras Buenas Son carreras De las cuales Ustedes Pueden ir A cualquier parte Del mundo Y tener un buen rendimiento Lamentablemente Nuestras maestrías Y cuando hablo De la maestría Por favor No solamente Estoy hablando De la politécnica Estoy hablando De las maestrías Del país Se han depreciado No podemos tener Maestrías de calidad Con profesionales Que trabajan Hasta las seis De la tarde Que vienen a clases De siete a diez De la noche Y lo hacen Durante quince Quince meses La maestría Tiene que ser A tiempo completo ¿No verdad? Y aproximadamente De dieciocho meses De tal manera De tal manera Que si ustedes Terminan El pregrado En cuatro años Y medio Y terminan Una maestría En un año y medio En los seis años Que ahora ustedes Se demoran En obtener El título de ingeniero En esos seis años Ustedes salgan Ya no solamente Con el título de ingeniero Sino que también Salgan con su título De maestría De una maestría Seria Una maestría Que tenga Niveles De calidad Internacional Entonces ese es El replanteo Que vamos a hacer Y obviamente Parte de este replanteo También va a ser Poner otra alternativa A la tesis En grado La alternativa De una materia Que es una materia Integradora Que es una materia Que recoja Que recoja Toda la parte Teórica Y de proyectos Que ustedes Han estado trabajando Y en un proyecto En esa materia Integradora Si ustedes Aprueban La materia Integradora Y como junto Con las otras Materias Sencillamente Ustedes terminaron De tomar Todas las materias Y se graduaron Y esto Y esto pues obviamente No es nada nuevo Esto es LABET Que es la asociación Internacional Que nos está Acreditando ¿Perdón? Cinco minutos Tema que también Lo vamos a hacer Es decir Vamos a plantearnos El tema De pregrado El tema De maestrías Y el tema De doctorado Como parece ser Que se me fue el tiempo Investigación Profundizar el proceso De formación De doctores Asignar anualmente El 10% Del presupuesto Para investigación Articular Investigación Y docencia Así como Investigación Desarrollo Y innovación Y en este tema De investigación También Hay que darle Tiempo A los nuevos Profesores Aquí viene Un profesor Con doctorado Y lo primero Que hacemos Es cargarle 3, 4 materias Entonces la pregunta Es en que momento Va a hacer Investigación Al profesor Que viene Hay que asignarle Una carga baja Hay que garantizarle Que asista A unos Tres Congresos Internacionales Durante los Dos primeros Años De tal manera Que adquiera Esa experiencia De redes De investigación Y eso Si a partir Del tercer año Si se quiere Ir a un congreso Los fondos Deben salir De los proyectos Que haya levantado De los fondos Que hayan levantado Nosotros tenemos Lamentablemente En la Politécnica Una producción De papers Que no es Tan alta Tenemos que mejorar Pero para eso Tenemos que brindar Las condiciones A los nuevos Profesores Para que Aparte De la docencia En realidad Empiecen a producir Papers Que es la manera Como se está Mediendo Investigación Completar Y operar El palcón Este es otro Tema Importantísimo Es un tema Que tenemos Que tratarlo Con el gobierno La propuesta Nuestra En el palcón Es de que El palcón Sea parte Del polo De desarrollo De investigación Que tiene el gobierno Así como tiene Yachay En Ibarra Que aquí En el litoral El palcón Y la politécnica Se conviertan En este Polo de desarrollo Este planteamiento Estoy seguro Que va a tener Muchísima acogida Dentro del gobierno Hasta políticamente Es bastante Aceptable Para ellos Gestión académica Bueno ya hemos Hablado Las graduaciones Actualizaciones De laboratorios De ayudantía Educación En línea Que es otro Tema Muy importante Investigación También hemos Hablado Investigación Formativa Vamos a Capacitar A los profesores Porque En pregrados Todos ustedes Tienen que tener Investigación Formativa Es la base Para la investigación De posgrado Vamos a Fortalecer Los procesos De internacionalización Movilidad Los esquemas De 2 más 1 Los esquemas Semestrales Para que Convaliden A lo que Vienen De De otras Partes Convaliden Las materias Vamos a Tener los Vínculos Con la Comunidad Para definir Las relaciones Con el Estado De una Manera Que Que respeten Nuestra Autonomía De una Manera Pues En que Los dos Serramos Beneficiados Profundizar Las relaciones Con el Sector Privado Vamos a Tener Un Coworking Space Donde Vengan Las Empresas Y Estén Ustedes Generando Nuevas Empresas Generando Emprendimiento Este es Un esquema Que No existe Aquí En el País Que Lo Estamos Planteando El esquema De Coworking Space En que Todos Estemos Mezclados Empresas Grandes Conformando Startups Conformando Empresas Nuevas Con Hacienda Emprendimiento Que es lo que Debemos Hacer En la Parte Administrativa Pues Desarrollar Servicios De Calidad Y Va a ser Un Rectorado De respeto A las Personas Va a ser Un Rectorado De respeto A las Ideas Y Eso Es Importantísimo A una Universidad Tenemos Que Respetarnos Los Unos A Los Otros Y Eso Tenga La Seguridad Que Mi Rectorado Se Va Cumplir Rectorado De puertas Abiertas Para Todos Como Siempre Lo He Hacido Como Lo He He Hacido En el Rectorado Anterior Y Como Lo He He Toda Mi Vida Un Rectorado Abierto Para Todos Con Respeto A las Personas Eso Es Más Importante Trabajadores Estudiantes Y Profesores Bien Estar Politécnico Transporte Tenemos Que Cambiar La Metodología Y Tenemos Que Renovar La Tanto Tiempo Vamos A Modificar Los Horarios De Llegar En Las Paradas Internas Y Externas Que Se Sepa Que Hora Para El Bus En Cada Sito Eso No Es Sencillo Vamos A Tener Una Regularidad De Llegar Que Los Buses Que Van Llegar A Las 6 Y Cuarto A Recoger Los En El Sur Lleguen A 6 Y 4 Y No Que Lleguen 4 Y Balancear Y Balancear Los Horarios De La Hora Pico No Sea 7 Y Media Sino Que Hay Una 7 Y Otra 8 Y Que Podamos Tener Con Un Mejor Acceso A Politécnica Mejora La Seguridad Vamos A Dimensionar El Número Y Tamaño De Buses Requeridos No Podemos Tener 400 Personas En Cola Y Que Lleguen Un Bus De 25 De Multiplicado Por 2 Entre 50 Estudiantes Eso Es Ilógico Vamos A Unificar El Sistema De Monitoreo De GPS El Mantenimiento Preventivo No Podemos Tener Buses Paradas Porque No Le Hacemos Mantenimiento También En Bandicino Capacitación De Choferes Tiene Que Haber Un Buen Servicio Atento De Ambos lados No Solamente De Los Choferes De Nosotros También Debemos Tener Una Buena Relación Entre Los Dos Y Vamos En El Uso De Bicicletas En El Campos Vamos A Establecer Una Ciclovía Entre Otras Cosas Otros Temas Comida Comida Todos Tenemos Bustos Diferentes Pero Todos Exigimos Y Debemos Exigir Higiene Debemos Exigir Calidad Del Producto Y Obviamente A Algunos Les Gusta La Proquiza Al A Nosotros Les Gusta A Los Dos Y A Todos Queremos Higiene Todos Queremos Calidad Tenemos Que Formar Un Comité De Usuarios Que Donde Estén Ustedes Estén Los Profesores Y Estén Los Empleados Los Tres Consumimos Comida Todos Los Días En Esta Institución Entonces Tenemos Un Comité De Usuario Que Velen Por Higiene Que Velen Por Calidad Que Velen Por Diversidad Y Que Velen Por Un Precio Justo Vamos a Establecer Un Sitio Con Diversos Locales Donde Ustedes puedan O Nosotros Podamos Escoger Diversidad De Comida A Precios Competitivos Terminamos Bueno Hay Otros Temas Que Son Importantes Que Ya no Dejan Hablar Pero Ahí Están Ahí Los Tienen Ustedes Muchísimas Gracias Tenemos Tenemos Plantear Al Gobierno Un Incremento En Este Fondo Los 3.900 Dólares Tampoco Cubren Totalmente Totalmente Los Costos Tenemos Tenemos Que Reestructurarlo Un Poco Yo Creo Que En La Época De Las Vacas Gordas No Hemos Engordado Demasiado Tenemos Que Entrar A Procesos De Reestructuración Vamos a Utilizar Six Sigma Como Un Proceso En La Parte Administrativa Para Hacer Una Administración Mucho Más Eficiente Tenemos También El Tema De Las Peñas Por Ejemplo Las Peñas Es Un Proyecto Muy Interesante Que Puede Generar Recursos Ahí Se Ha Hablado De Un Complejo Turístico Un Complejo Hotelero Centros De Convenciones Que Pueden Servir Para In De Si Tenemos Que Buscar Un Proyecto Como El Proyecto Ancón Lo Tuvimos En El Rectorado Legitino Nelson Ceballos Hace Más De Diez Y No Ha Habido Otro Hay Proyectos En Minería Por Ejemplo Que Se Los Puede Buscar Y Eso Si Es Parte De Nuestra Oferta Es Buscar Los Fondos Adicados Ingeniero Pregunta A un Estudiante Dice Que Planea Hacer Respecto A Las Carreras No Tradicionales En Lo Relacionado A Las Materias De Especialización Que No Poseen Profesores Especializados Tiene Usted Alguna Sugerencia Respecto Bueno Carreras No Tradicionales Son Las Carreras Que No Son Técnicas ¿No Verdad? Por Un Lado La Ley Establece Que Hasta Un 30% De Los Estudiantes Pueden Estar En Carreras Que No Son Las Definidas Como Politécnicas Estas Carreras Tienen Que Fortalecerse Porque No Hay Que Verlas Como Carreras No Tradicionales Sino Que Hay Que Verlas Como Carreras Que Son Transversales A Todas Las Otras Carreras De Ingeniería Y Son Carreras De Soporte Para Todas Ellas Diseño Gráfico Economía Mercadeo Pero Tienen Que Estar Alineadas Y Tienen Que Estar Estructuradas Con La Finalidad De Esta Institución Que Es Politécnica Es Es Si Cuando Ve Hablar De Mercadeo Obviamente Que No Hablar De Mercadeo De Cómo Coloco Productos En Un Supermercado Vamos a hablar De Mercadeo Como Mercadeo Productos Tecnológicos Cuando Habla De Administración No Me Interesa La Administración De Empresas Para Administrar Una Tienda Un Supermercado Me Interesa Administración De Empresas Para Administrar Empresas De Tecnología Empaquetar Productos Para Tecnología Entonces Si Reorientamos Si Reorientamos Todas Estas Carreras No Tradicionales Que No Es Muy Difícil Reorientalas Estoy Seguro Que Aquí Lo que Va a ver Es Un Fortalecimiento De Todas Ellas Entonces El Fortalecimiento Va A Través De Una Reorientación Y Un Alineamiento Para Donde Va La Institución En honor del Tiempo Vamos A Plantear La Última Pregunta Al Ingeniero Flores Ingeniero Otro Estudiente Plantea Que Piensa Usted Hacer Caso De Ese Rector Para Mejorar Un Tema Tradicional Que Es Un Bueno Ya fui Planteando Y Lo Planteé En El Plan Este Porque Pienso Que Este Es Un Problema Que Quizás Ha Durado Demasiado Tiempo Y Se Ha Grabado Se Ha Grabado Por La Avenida De Los Estudiantes De Prepolitecnico Por Los Estudiantes De Detcon De Detcon Los De Senacif Y Quizás Debería Haberse Previsto Un Poco Más Que A 7 Y La Mañana Vamos A Tener 4 Mil Estudiantes Ya Que Quieren Entrar A La Politecnico Entonces Indudablemente Como les comentaba anteriormente Uno es el cambio horario De ciertas carreras No de todas En función Las carreras Que no todas empiecen a las 7 Y media Otras que empiecen a las 8 Esto que ocasiona Ocasiona por ejemplo Que podamos conseguir Primero nivelamos Los picos Como digo Segundo Podemos conseguir Buses Los buses Que transportan A los muchachos De escuelas Y colegios Que son a las 7 Y media De la mañana A las 8 Están desocupados Podemos conseguir Mejores buses Más grandes Y podemos ir Trabando en ese sentido Incrementar Los buses Por ejemplo En el sur Habían dos buses Ahora hay uno solo Para los estudiantes De provincia Los estudiantes De provincia De Milagro O fuera de Guayaquil Milagro O Aoyo Antes había una parada En el terminal terrestre Ahora ¿Qué es lo que tienen que hacer? Salen a las 5 De la mañana Por ahí hay Que me asesino Salen a las 5 De la mañana Llegan al terminal terrestre Tienen que ver Cómo llegan A la piscina olímpica Y la verdad Que hacer eso Todos los días Para llegar A la piscina olímpica Y encontrarse Con una cola De 400 estudiantes Como les decía Y que lo que llega Es un bus de 25 Que o le entran 50 No puede sencillamente Eso mantenerse más Ese es un tema Que lo vamos A solucionar Definitivamente Tiene que ser así Agradecemos Muy Reforzamente A la participación Del ingeniero Flores Ahora vamos a dar Paso a la presentación Del siguiente candidato